Amén, gloria a Dios. Gracias por estar aquí, hermanos. Una bendición, hermanos. Amén. Bien, hermanos, vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios. Pero antes, agradeciéndole a todos ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias a todos ustedes. Debemos estar agradecidos con Dios porque nos permite, hermanos, estar en cada culto, hermanos. Amén. Y bueno, buen servicio en la mañana. Amén. Pues ahora vamos a tener la presentación. Vamos a ir, por favor, a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. No veo al hermano. ¿Qué le pasó? Algo hay que echarle la culpa, hermano, ¿se puede? Segunda de Timoteo. Segunda parte de ahí, ¿alguien de allá? Sí. ¿Alguien de allá, hermano? ¿Se sirve? ¿El nombre de allá, el amigo, el hermano Leo? O el otro, no, hermanos, qué bárbaros. Nos han dejado ahora sí, ni para la basura, hermanos. Nos han dejado los botes. Se han llevado todos los proyectos. Ya pusimos esta, la vamos a poner estos días, la otra. Y, ¿dónde quedó? ¿Está aquí derecho? Ok, muy bien. Y ahorita el hermano Martín trajo lo que había prometido. ¿Y el otro había prometido? ¿Ustedes tienen algo más? ¿Alguien más? Bueno, bueno, esta semana vamos a poner la otra. Y hay que tener más vigilancia. Porque no podía creerlo. Pero hasta eso se han robado. Sí, me está diciendo el hermano Martín que en otro lugar le estaban diciendo que también han robado los botes de basura. Alguien preguntó, ¿y por lo menos también se la llevaron con basura o nos dejaron la basura? Porque sería el colmo, hermanos. Sería el colmo. Bien, les decía, espero el jueves allá en la nueva obra. Vamos a estar en el hermano que hoy en la mañana estará viviendo todos los domingos. Desde allá, hermanos. Por un rato, mientras, debemos saber qué hacemos allá. Pero para que él no quede sin nada, hasta vindo desde allá, hermano. Que allá no son los que vienen de más lejos. Ahora venían otros que demás. ¿Todo bien, hermano? Sí. Lee y un día estaba chequeando algo. Sí, ¿todo bien? ¿Todo está bien? Ok. Muy bien. Gracias que cuando yo hablo y alguien hablo, pues no. Tengo que hablar más fuerte que yo. Y pues eso. Necesitamos un metrófono de eso. Eso es lo que digo, hermano. Les decía, hermanos, entonces, el hermano va a estar viniendo con su familia. Tengo hablando por él. Y hace rato le llamé, que como iba, y me dijo que va bien. Y pues es largo el viaje. Pero, hermano, gloria a Dios. Qué bendición. Qué bendición. Y los que estamos cerca, miren bien, gracias. Es un poquito complicado, ¿no? Entender la situación. Los que están lejos, quieren. Pero, hermanos, hay una familia que me dijo hace tiempo, que dijo, pastor, estoy dispuesto a manejar tantas horas para ir a congregarme con usted. Y le dije, no, 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 no. Y me dijo, no, voy a hablar con mi pastor. Quiero ir hasta allá. Y yo le dije que no. Imagínese. Es muy pesado, hermanos. Bueno, ya se acostumbraron. Ya miren, se echa su sueñito aquí. Ah, no, 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 no. No, es pesado, sí o no, hermano. Pues no es lo mismo estar cerca que manejar una distancia considerable. Pero, pues, ¿qué podemos hacer? A ver. ¿Qué podemos hacer al rato? Van a ir otros y otros y otros. Y, imagínese, ir de aquí. Se quedan en casita. Vienen el domingo en la mañana y en la tarde se quedan a descansar. Vamos a ir a la Biblia ya de una vez. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Por favor, todos, nos ponemos de pie. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Recuerden, es estar un jueves allá. Bien temprano. Vamos a tener buen culto, buena comida. Amén. Y buena predicación también. Amén. Primeramente, Dios esté con nosotros. El pastor. Quiere decir que en la mañana. Segunda de Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo de Timoteo, capítulo 2. Dos, tres golpes a la cabeza y listo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. ¿Están ahí, hermanos? Dice el versículo 1. No, tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo. Y el Señor te dé entendimiento en todo. Padre, bendice el mensaje, te lo pido. Habla a tu pueblo, bendice a tu pueblo y, Señor, úsame, te lo suplico. Pido por los hermanos que no están aquí por causa de malestar, por causa de sentirse mal. Te ruego que puedas darles la sanación. Te suplico por aquellas personas que me han pedido que ore por ellos, Señor. Por el pastor Ali, por su esposa, la hermana Toni, por el hermano Deme, el hermano Jesús. Te suplico por los hermanos que en la nueva obra de Iglesia Bautista Gracia están llegando y te suplico por ellos. Todo por nosotros aquí en la iglesia, para el Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, pueden sentarse, hermanos. Rápidamente, quiero predicarte, hermano, de algo que nos ayude a estar en mejores condiciones para la obra del Señor. Hay muchas cosas que van a servir como estorbo. Hay muchas cosas que van a servir, hermanos, como un impedimento para seguir en el camino del Señor. Bueno, ahorita, pues, es algo que no queremos, pero lo que es el coronavirus, pues, detiene a varios. Algunos no están aquí por causa de eso y otros no están en sus iglesias por causa de esa razón. Pero aparte de eso, hermanos, hay veces que deberíamos estar en nuestra iglesia porque estamos con salud, estamos bien, simplemente por la pereza, por algo que no nos guste, por desacuerdos con algunos otros, por alguna mala inquietud que pueda atravesar en nuestra mente y ya dejamos de seguir el camino de Dios. Pero sin duda, hermanos, el Señor quiere que tú y yo sigamos adelante en el camino de Dios. ¿Por qué? Hay gran necesidad. Hay una necesidad grande y son las almas, desde luego. Almas que están en este mundo sin nuestro Señor Jesucristo. Almas que van en este mundo, hermanos, dice la Escritura, que si no reciben a Cristo como Señor y Salvador, pues hay dos lugares, está el cielo y está el infierno. Y somos nosotros, la iglesia, hermanos, quienes deben de llevar el Evangelio. Pero muchas veces no llevamos el Evangelio porque hay estorbos, hay estorbos. No queremos seguir el camino de Dios por los estorbos. Y quiero predicarte esta tarde, hermanos, en el tema, enfócate en la obra. Enfócate en la obra. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a enfocarnos en la obra? Perdemos el enfoque, hermanos. Perdemos, hermanos, en lo que estamos enfocando. Por desánimo, por desánimo, por cansancio, por pereza, por sueño. Y ahora, pues, le echamos la culpa a la pandemia. Perdemos nuestro enfoque. El apóstol Pablo aconseja a Timoteo que él pusiera gente, hermanos, fieles, idóneos, personas capaces de poder llevar adelante, hermanos, al resto de los hermanos, al resto de la congregación. Y le está diciendo a Timoteo, hermanos, exhortación, vaya conmigo nuevamente, tú pues, hijo mío, esfuérzate. Se requiere esfuerzo, desde luego, y se requiere esa gracia, en la gracia que es en Cristo Jesús. Se requiere el esfuerzo de aquella persona que de verdad quiere servir al Señor. Hay poca gente que quiere servir al Señor, y los que quieren servir al Señor, perdemos el enfoque. Dice dos, lo que has oído de mí, antes muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Hombres fieles, cristianos fieles, idóneos para enseñar también a otros. Hay hermanos, pero aquí podemos, hermanos, generalizar, hombre y mujer, que pueden enseñar porque se puede aplicar esta verdad. Este principio puede ser aplicable a hombre, a mujer, para que enseñe a otros. La obra de Dios se requiere, y requiere hombres y mujeres que sean idóneos para enseñar a otros. Habrá nuevos convertidos. Habrá gente nueva que se convierta, y ellos necesitan ser, ¿qué? Enseñados, enseñados. Una de las cosas que le pedí al hermano que me va a ayudar en aquel lugar, le dije, hermano, yo te recomiendo, no te exijo, te recomiendo, que te trates de desenvolver, trates de hacer algo en la obra del Señor. Y le dije, puedes venir la próxima vez, y lo mismo, puedes dar una clase, la escuela dominical como lo hizo hoy. Y de esa manera estarse envolviendo. Porque cada uno de nosotros, hermanos, debe de enseñar ya a otros. Pero, ¿qué es lo que puede estorbar? A que no hagamos lo que estamos supuestos a hacer. Es el desenfoque. Por eso te predico, enfócate en la obra. Y Pablo da tres ejemplos, y de eso vamos a hablar nada más, y nos vamos al chocolatito con pan. A ver, hermano Cecilio, va a ir por el pan. En primer lugar, en primer lugar, vea, por favor, el versículo, nuevamente, donde leíamos el versículo 3. Tú, pues, y dice, sufre penalidades como buen qué? Fue soldado de Jesucristo. Como soldado de Jesucristo. Pero le está diciendo, sufre. Sufre. Queremos, hermanos, ser hombres fieles. Las hermanas quieren ser mujeres fieles. Que quieran ser usadas por el Señor. Hermanas, hay necesidad de mujeres que enseñen a otras mujeres a vivir para el Señor. Pero hay pocas hermanas que quieren sufrir penalidades. Y hay pocos hermanos que queremos sufrir penalidades. ¿Por qué? Hermanos, no nos enfocamos en la obra del Señor. Y cuando no nos enfocamos en la obra del Señor, no podemos sufrir nada. No podemos aguantar nada. No podemos sufrir. Hermanos, en realidad, lo que también puede estar diciendo es algún daño, algún perjuicio, algo que nos perjudique a nosotros como personas. Hermanos, nos desenfocamos en la obra del Señor. Y hermanos, no aguantamos absolutamente nada. Nos vence el cansancio, el desánimo. Y poco a poco vamos perdiendo, hermanos, el enfoque. Hasta que en el momento ya no queremos hacer absolutamente nada. Dice Pablo, te encargo, pon hombres fieles, idóneos para enseñar a otros. Esto es una cadena. Yo fui enseñado. Yo he estado enseñando. Ahora tú vas a enseñar a otros. Y así es la cadena interminable de la enseñanza, mi querido hermano. Pero te desenfocas. ¿Por qué? Porque no quieres sufrir algún daño, algún mal. También es la idea del mal. Y la idea aquí de Pablo, sufre, es soporta, aguanta. Aguanta, soporta las aflicciones. Somos cristianos, hermanos, de verdad, cristianos de azúcar. Cristianos, hermanos, que nos cae el agua e inmediatamente nos comenzamos a deshacerse. Debemos de aguantar. Debemos de sufrir. Debemos de soportar el mal, el daño, la crítica. Es tiempo de aguantar como soldado, mi hermano. Sufre penalidades. Queremos los aplausos. Queremos halagos. Queremos reconocimiento. Pero no queremos sufrir como buenos soldados de Jesucristo. Aguanta, soporta como ese soldado. Si hemos de pasar por algún mal, hay que aguantar en el nombre del Señor. Por eso hay que, hermanos, agarrarnos de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no, no vamos a poder aguantar. No vamos a soportar. Hermanos, ni la más mínima crítica de alguien. Nos critican. Nos desprecian. Hablan mal de nosotros. Y, hermanos, cuando alguien de fuera habla mal, lo aguantamos más. Pero cuando alguien de dentro de la iglesia habla más mal, pues nos duele más. Duele. Porque socializamos con los demás y lo que más duele es socializar con alguien y que nos juegue chueco. Pero aún así, ¿qué dice la Escritura? Debemos de aguantar. Cristianos de papel. No, hermanos, sufre penalidades. Aguanta el mal. Aguanta, soporta. Hermano, soporta la aflicción como un soldado. No debemos de parar, mi hermano. Hay necesidad de seguir enseñando la palabra del Señor. Hay mujeres que deben de aprender. Hay hombres que deben de aprender. Hay jóvenes que deben de aprender de la palabra del Señor. ¿Y quién va a enseñar? ¿Quién? Nosotros, los adultos, mis hermanos, debemos de estar, hermanos, bien metidos en la obra del Señor para poder enseñar a los jóvenes. Bueno, muy poca juventud quiere seguir el camino de Dios. Y nos ven así, que no aguantamos nada, que no soportamos la crítica. Ya nos ponemos a llorar porque el hermano habló mal de mí. Es que el mensaje fue para mí y me dolió bastante. Es que aquella familia no me invita cada vez que hace carne asada. Ya no aguantas nada. Como decimos, nos marchitamos. Y ya no queremos, hermano. Y a eso le llamamos sufrimiento. ¿Sufrimiento, hermano? Ninguno que milita, mire, compara con un soldado, versículo 4. Ninguno que milita, ningún soldado, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y, hermano, entendamos que no está diciendo, ah, pues dice que, como menciona la palabra negocio, he oído de cristianos que dice, es que yo no puedo poner ningún negocio. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que no me debo de mezclar en los negocios de la vida. No, no. El contexto de este versículo es comparando al soldado. El cristiano comparándose con un soldado dice que el soldado no sirve a la milicia y luego en los días libres sirve para otro lado. No, dice, no se enreda en ese asunto. El soldado está completamente pensando en la milicia, come en la milicia, sueña pensando en la milicia. ¿Para qué? Agradar a su jefe. No está diciendo que no puedes hacer una cosa. Lo que está diciendo es que no nos podemos enredar en las cosas de la vida. Ahí el soldado, porque quiere agradar a su jefe. Tú y yo debemos de enfocarnos en la obra del Señor para agradar a Él, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Claro que tienes que trabajar. Claro que tienes que hacer algo. Y si tienes un negocio, lo tienes que atender. Pero no deben estar sobre las cosas de Dios. Dios primero, Dios arriba. Dios está en el tope. Todas las cosas están abajo de Él. No podemos enredarnos como soldados. Estamos en la milicia y en tiempo de guerra, ahí está el soldado. Duerme con su fusil. Va al baño con su fusil. Todo lo hace con su fusil a la mano porque está en guerra, en batalla. No hay tiempo para, hermano, dejar el fusil a un lado y estar distraído. No. ¿Por qué? Porque está en batalla. No se enreda con otras cosas. Piensa como militar. Sueña como militar. Duerme como militar. Se levanta como militar. Camina como militar. ¿Por qué? Él está enfocado en lo suyo. Y tú y yo debemos de estar enfocados en la obra del Señor. Te vas a trabajar, pero piensa en la obra de Dios. ¿Qué vas a hacer para la obra del Señor? Amén. Y si eres llamado, mi hermano. Si eres llamado, enfócate en tu llamado. Porque nos enredamos aquí y nos enredamos allá y nos desenfocamos de lo que Dios nos puso. De lo que Dios nos llamó. Y por eso nunca hacemos nada. Nunca. Algunos de nosotros, hermanos, hemos perdido el enfoque. Por esa razón, ya no pensamos en las almas. Porque el enfoque se ha ido de nosotros. Ya no pensamos en la obra local porque el enfoque se ha ido de nosotros. Amén. Decimos, no, es que tengo que hacer lo otro. Y, hermanos, tengo que hacer acá y tengo que hacer allá. Y, hermanos, nos desenfocamos. Amén. Nos olvidamos. De aquel día cuando Cristo, hermanos, nos salvó. Y provendimos. Servirle. Amén. Pero algo quitó el enfoque. Amén. ¿Por qué? Porque no lo hizo como el soldado que se enfoca en lo suyo. Algo le quitó el enfoque. Ahora, ese soldado ya no agrada a su jefe. Se agrada a sí mismo. ¿Está conmigo, mi hermano? Amén. 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 Estoy oído de algunos cristianos que dicen, no, pues es que el pastor dice que no puedo tener un negocio. ¿por qué? porque dice la Biblia que los negocios de la vida no me debo de enredar ese no es su contexto, está hablando del soldado no se enreda con otras cosas más que en la milicia y nosotros, nuestro enfoque debe ser la obra del Señor que almas conozcan de Cristo, que almas conozcan del Señor, que almas se rindan a los pies de Cristo, que vidas sean transformadas, que vidas sean cambiadas hermanos, amén pero como le vamos a hacer nos desenfocamos y ni siquiera nuestra vida está transformada, amén porque una de las cosas que la gente tiene en mente consciente o inconscientemente o ignorantemente quien lleva el mensaje de la palabra de Dios está supuesto a vivir la palabra de Dios, sino como va a dar un mensaje que ni siquiera vive como aquella gente que dice que pierde la salvación como van a hablar de una salvación eterna cuando ni ellos están seguros como hablarán de la seguridad que Cristo da en la salvación si ni siquiera ellos están seguros me están escuchando hermanos como un soldado sufre penalidades sufre el daño sufre el mal soporta la aflicción soporta la prueba soporta la angustia soporta soporta la crítica algunos nos critican y todavía tienen el descaro de decir que es una crítica constructiva pero nos critican hermanos se burlan de nosotros nos desprecian aquí no han despreciado y lo han dejado con un folleto en la mano eh eh caballero caballero permítame unos cuantos segundos mire le voy a regalar un folletito tratando de pararlo para después decirle que uno le quiere predicar encontré a uno y estaba en su carro le dije oiga joven perdón eh discúlpeme mire nada más un folletito le quiero regalar era para que él me diera el tiempo y yo después compartirle y sabe que me decía no gracias pero mire no gracias y no lo bajé de no gracias no gracias no gracias no gracias no gracias regálenle pues unos 5 minutos no gracias un minuto no gracias y se metió a su carro diciendo no gracias y ahí me dejó y una 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 señora iba saliendo de su driveway y hermanos yo le dije le hice de señas que todavía y no me piso con la mano me dijo adiós y agarró se fue y ahí me dejó con mi folleto en la mano nadie quiere no me hacen caso sufre penalidades aguanta el mal aguanta el daño como un soldado los jóvenes deberían de aprender que esto no es algo hermanos donde la gente le va a aplaudir pero tienen que aprender tienen que agarrar carácter que este asunto así es porque este asunto no es asunto del mundo este asunto viene del cielo y si a Cristo crucificaron si del árbol verde hicieron eso que no harán del seco todo mundo quiere hacer leña del árbol caído todo mundo va a querer hacer algo en contra de nosotros todos tienen derecho menos los cristianos todos pueden protestar menos los cristianos se pueden levantar en multitudes en contra de los cristianos pero los cristianos no deben de hacer nada debemos de aguantar porque si levantamos la voz y eso que son cristianos entonces sufre número 2 versículo 5 y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha como legítimamente y esto se trata de hermanos de las reglas que son reglas normas de conducta de vida dice Pablo pon hombres que fieles que sean idóneos para que para enseñar pero van a sufrir y luego debe de haber reglas como debe ser a ver y como podemos aplicar esto pastor con las reglas con las normas 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 de conducta de vida tú y yo debemos de ser diferentes al mundo tu pensamiento mi corazón mi pensamiento tu corazón debe ser diferente a lo que el mundo piensa se trata de reglas dice que un atleta mire lo que dice el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente un luchador hermanos los luchadores tienen sus reglas sus normas esto es faul esto está prohibido esto no se debe de hacer así esto se debe de hacer así y ellos conocen las reglas si lo hacen de otra manera y golpean y noquean a su contrincante pero si no lo hace como debe de ser pierden la lucha y dice Pablo debe de haber reglas en nuestra vida conducta en nuestra vida amén por eso el hombre debe comportarse como hombre amén un hombre debe ser caballero decente amén debe de vestirse como hombre no debe de vestirse afeminado debe ser hombre están conmigo hombres y enseñar a estos jóvenes que se vistan como hombres porque quieren vestirse a la moda metrosexuales reglas con él tú hermano debes tener tus reglas póntelas y cúmplelas una de tus reglas debe ser yo no voy a ver algo que no debo de estar viendo pon tus reglas no debo decir algo que no debo estar diciendo pon tus reglas no voy a escuchar algo que no debo estar escuchando pon tus reglas hombres fieles idóneos para que puedan enseñar a los demás con reglas con normas una una conducta como debe ser estamos o no estamos hermanos con uno mismo pero no más con uno mismo sino con la familia empezando con esposa como voy a enseñar que un hombre debe amar a su esposa si no ama a su esposa como voy a enseñar que debo cuidar a mi esposa si no la cuido tú cristiano debes cuidar a tu esposa debes amar amar a tu esposa amén debes consentir a tu esposa no va a venir el vecino a consentirla tú estás para consentir a tu esposa reglas como atleta si no quedas a tu contrincante como debe de ser dice no está permitido has perdido hay normas hay reglas hay conducta para uno para la familia ya dije con esposa están conmigo cuida a tu esposa ama a tu esposa ve por tu esposa amén provee para ella las necesidades que tiene o sea dale feria no pastor todo está bien pero eso de la feria como que no si no le das feria para que tienes esposa tú ya sabías que una esposa tiene sus gastos y los jóvenes deben de aprender que cuando lleguen a crecer y tengan su esposa van a trabajar para que le puedan dar a su esposa amén no vayas a hacer lo que hace papá que trae a mamá sin ningún peso amén dando tristeza y en algunas ocasiones permítame decirle tal vez hasta lástima porque no le da no provee para ella amén amén dice como un soldado sufre y luego reglas normas conmigo y la esposa pero luego también puede haber normas con los hijos alguien me oye el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente como debe ser legítimamente con normas con reglas y debemos ponernos nuestras reglas hermanos para poder tener algo hermanos hasta un límite hasta donde puedo llegar es donde no puedo llegar no seas grosero con ella con tu esposa no seas áspero con ella no seas vulgar amén 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 si te imagines hermanos como vamos a enseñarnos amén somos nosotros los que predicamos el cristianismo es el que dice creer en buena moral y que seamos nosotros que estemos haciendo las cosas mal tranquilos ya vamos a terminar entonces dice el hermano dele yo me voy en medio ahora sufre pelea legítimamente como debe ser no nada más conmigo mismo no nada más con mi esposa no nada más con mis hijos sino también con la iglesia amén debo de de ser fiel a mi iglesia debo de llegar temprano a la iglesia debo de participar en la iglesia debo de colaborar con la iglesia debo de hacer las cosas que la iglesia hace debo hacer las cosas que el cristiano hace el ganar almas amén el orar el leer la biblia porque eres cristiano tú debes orar debes de estar hermano en oración debes de debes de ayunar por lo menos de vez en cuando hay reglas del cristiano hay normas el atleta tiene sus normas y debe de pelear legítimamente y lo legítimo de un cristiano es la oración es el ayuno es la lectura de la palabra de Dios es la asistencia y la participación en nuestra iglesia cuando hay que ofrendar hay que ofrendar hermano cuando hay que dar hay que dar mi estimado hermano amén ya empezamos yo sé que cuando usted dice algo del dinero pues inmediatamente hermano nos repara no sabemos controlar el dinero el dinero nos controla dice que si controlamos el dinero gracias hermano José el dinero puede ser un gran siervo pero si no puede ser un gran amo y algunos son siervos del dinero gracias hermano José cuanto pudiéramos hacer para el señor si de verdad hiciéramos todo como el señor nos dice no tuviéramos grandes necesidades como iglesia tuviéramos un local más grande a ver tuviéramos cosas hermanos el mejor equipo pero padecemos de todo eso porque porque la iglesia no quiere correr como las reglas mandan no quiere pelear legítimamente quiere pelear hermano de una manera equivocada si hiciéramos si hiciéramos lo que Dios nos dice las cosas cambiarían y en tercer lugar vamos a ver lo tercero que dice el apóstol Pablo recuerde que está buscando hombres fieles le dice a Timoteo que sean idóneos para enseñar y a él le dice sufre y a él le dice que pelee legítimamente y en tercer lugar hace la comparación de el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero ahora dice labrador y que hace el labrador dice trabaja lo que menos queremos hacer en la iglesia es trabajar para el señor que es trabajar en la iglesia pastor trabajar en la iglesia hermanos implica tantas cosas como por ejemplo participar en el coro hermanos limpiar el edificio limpiar los baños barrer limpiar allá afuera tener todo en orden ir a ganar almas amén disipular buscar gente para que venga a la iglesia trabajar en la obra del señor no queremos queremos que dios hermanos mande todo pero no queremos hacer absolutamente nada y pablo le dice en el versículo 7 considera lo que digo medita lo que digo piensa muy bien lo que te estoy diciendo dice pablo y el señor te dé entendimiento que entonces ¿sabe por qué no tenemos entendimiento? porque no nos enfocamos por eso te digo enfócate en la obra como un soldado enfócate en la obra como un atleta enfócate en la obra como un labrador no como el perro labrador un trabajador alguien que trabaja alguien que hermanos que hace algo para la obra del señor trabaja sal a ganar almas disipula busca una persona a quien tú puedas influir en su vida alguien dijo esto si no podemos influir en nadie en esta vida hemos vivido en vano en vano te pregunto en quien has influido a quien has contagiado con tu deseo de servir con tu deseo de ser cristiano a quien has contagiado algunos hemos contagiado pero de corona no del deseo de servir al señor la bendición sería que todos nos pudiéramos contagiar pero del deseo de servir al señor amén hermanos que estos jóvenes pudieran ser contagiados para servir al señor y me gozo ver a estos muchachos hermanos y todo aquel que quiera hacer palabra del señor me he gozado cuando pasan los chamacos todos a cantar que bendición hermanos o sea que deberíamos de estar pidiendo a dios que ya se recuperen todos y otra vez a tener ese grupo que cante que alabe al señor es el futuro hermanos pero hay que trabajar para ellos hay que estar ahí hay que animarlos amén hermanos hay que motivarlos pero si no nos ven a hacer nada como vamos a motivar a otros si venimos hermanos como dice mi pueblo trenzando las patas como vamos a motivar a los jovencitos a servir al señor tres cosas sufrir como soldado competir como un atleta trabajar como un labrador para enfocarnos en la obra de Dios y dice Pablo esperando que Dios le diera el entendimiento porque sin entendimiento nadie va a hacer esto no vamos a hacer nada para el señor si no entendemos lo que el señor quiere para nosotros para nuestra iglesia para tu persona ¿me escuchan? al llevar el mensaje de salvación a los demás si alguien nos desprecia no vamos a aguantar en una ocasión yendo a ganar almas con un hermano aquel hombre me salió y me salió bravo enojado que casi casi me quería golpear y un hermano que iba conmigo pues me dijo pastor me dijo hermano en ese tiempo estábamos en la iglesia me dijo hermano por poco y le brinco que él pensó si le toca al hermano yo le brinco y si estaba grande el hermano bien por mí y le dije no hermano hay que aguantar hay que soportar por eso papá no te quejes porque tus hijos oyen las quejas que tú tienes de todo te quejas por eso los hijos se amargan y no quieren después servir al señor porque te oyen las quejas todos los curados en lugar de querer servir al señor se amargan y dicen no pues pura queja el papá se queja el pastor predicó corto el pastor predicó largo el pastor no dijo un chiste el pastor dijo muchos chistes el pastor gritó tanto el pastor no gritó de todo te quejas y por nada hasta lo que no comes de hace el año y los hijos oyen y cuando crecen no quieren servir al señor es más ni siquiera asistir a los cultos ¿por qué? porque dicen eso es pura mentira mi papá iba a la iglesia y siempre y siempre se la pasaba quejándose ¿verdad? es que el pastor uno que ganara almas y él no va y se queja y el que va no se queja ¿sabían eso? es que el pastor está diciendo que debemos de dar a la obra de Dios y se queja de dar y no da y el que da constantemente no se queja si lo sabían ¿verdad? sí en la cabeza no porque traigo granos dice el pastor enfócate en la obra que nada esté arriba de la obra del señor que nada esté arriba de Dios que Dios esté sobre todas las cosas enfócate no pierdas el enfoque recuerda aquel día que el señor te salvó que Dios te llamó aquel día que le prometiste al señor y hasta ahorita no le has cumplido puras promesas parecemos políticos mis hermanos prometemos y prometemos y no cumplimos absolutamente nada enfócate enfócate concluyo con esto versículo 7 considera lo que digo y el señor te dé entendimiento en todo solo se requiere hermanos la gracia de Dios para que él nos pueda dar ese entendimiento a nosotros y poder hermanos estar como un soldado como un atlete como un abrador sufriendo viendo nuestra vida con conducta con reglas y trabajando para la gloria no me lamento hasta ahorita no me arrepiento aquel día que decidí servir al señor y yo creo que no llegará ese día porque cada día Dios me da más y más bendiciones ver almas salvas aquí ver almas salvas en Tennessee ver este grupo y ver otro grupo allá gente que quiere servir a Dios tú crees que me voy a lamentar valió la pena si le quiero llamar sufrimiento aguantar las críticas aguantar de todo hermano y por todos lados me ha llovido a veces me ha llovido más que otros tiempos pero toda esa satisfacción de ver almas hermano de ver una nueva iglesia nacer como cuando nace un niño wow que bendición y lo que falta viste hermano lo que falta porque almas seguirán llegando a los pies de Cristo esa es la satisfacción pero tienes que sufrir tienes que ver por tus reglas tienes que trabajar nada llega así nada más tienes que ser algo te pregunto ¿estás dispuesto como un soldado como un atleta y como un abrador? si no ponte a meditar y Dios te dé entendimiento para que muy pronto hermanos podamos hacer algo para enseñar hombres fieles hombres que sean idóneos para una cosa para enseñar a otros no pastor yo no deseo enseñar no es que desees Dios dice que tienes que hacerlo acaso llegas al trabajo y le dices al patrón patrón hoy no deseo hacer eso no te está preguntando hazlo te vas a casa pero es que no deseo hacerlo patrón no pues vete a tu casa con deseo o sin deseo tú lo haces por qué porque hay necesidad para que te den un salario aquí hermanos en este asunto hay necesidad de alcanzar almas perdidas de ver vidas transformadas vuelvo a insistir a ver que un hombre aprenda a respetar amar a cuidar a su esposa a ver por ella que no la tenga como esclava que no la tenga hermanos ahí encerrada como aquella persona que estaba casada con el chino recuerda que la hermana Lu y la hermana Amada tocaron esa puerta y nomás se asomó por la ventana y no podía abrir hasta que le pidió permiso a su esposo después le pudo medio abrir y le volvió a pedir permiso para ver si podían pasar y después le pidió permiso para ver si podía venir y un día vino el chino para ver en qué iglesia estaba ella esa mujer era una esclava me temo que algunas mujeres en las iglesias así estén por eso las pobres no han sido en las iglesias tan serias no pueden mover ni una pestaña el gado te muevas porque ya no te saco ni a la iglesia ahí las tienen encerrada bajo llave a piedra y lodo no la sacan ni a la esquina luego la única vez que las llevan a un lugar es cuando está mal y la llevan al hospital es la única vez que la sacan que de allí no fueran nada no saben lo que es un paseo no saben qué es algo porque no tienen tiempo para la esposa y si tienen no se dan un tiempo para la esposa no se dan un tiempo para los hijos a ver de pronto llega a un lugar y alguien más nos lleva por alguna razón y aquí qué es no pues es el hospital te trae y aquí qué es no pues es un restaurante y qué venden comida sí pero pero sí nos van y aquí qué 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 es esto papá ni un tiempo para tu esposa ni un tiempo para tus hijos y yo estoy de acuerdo con la gente que dice de una manera equivocada desde luego lo dice es que no nada más es pura iglesia estoy de acuerdo que no nada más es pura iglesia hay otras cosas ellos exageran en decir es pura iglesia pero bueno es el domingo en la mañana domingo en la tarde miércoles otro día de oración y que ganar almas nos envolvemos en la iglesia pero no es pura iglesia podemos salir podemos salir podemos ir a un lugar no necesitas gastar un dineral para llevar a tu esposa a un lugar o un dineral para llevar a tus hijos a otro lugar puedes hacerlo no quieres no das el tiempo para ello mucha gente hermanos critica a la iglesia y si ves que así son todos no señor no señor corre legítimamente amén para que tus hijos no se aburran de la iglesia hermanos hasta lo ven como un castigo los niños voy a la iglesia portate bien o te llevo a la iglesia te portas bien o le digo al pastor te portas mal y vas a ver pastor venga pastor la cosa es al revés corre legítimamente no me pongas en un lado con los hijos ¿por qué? porque lo ven diferente no pongas la iglesia con los hijos así porque verán la iglesia diferente portate bien y vamos a ir a la iglesia portate bien hombre síguele adelante para que vayamos a la iglesia y te prometo que es más un día vamos a invitar al pastor a comer hombre para que esté entre nosotros comiendo debes de inspirarle eso para que no sea como un ojo el pastor va a venir el pastor seguro porque dice papá una cosita no haga eso viene el pastor viene el pastor y todo pues que no venga porque no podemos ni parpadear que ayuda que ayuda ¿verdad hermanos? que Dios nos dé entendimiento para enfocarnos en la obra de Dios amén que Dios nos dé entendimiento para enfocarnos en la obra del Señor todos de pie hermanos todos de pie nadie viendo todos de pie vamos a orar mientras la hermanita toca el piano vamos a hacer lo siguiente pero que sea una decisión de verdad hermanos una decisión seria una decisión seria ven 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 vamos a orar en el altar aquí es donde vamos a poner nuestro sacrificio ante Dios decirle Señor agrádate de mi persona agrádate de mi de mi decisión agrádate de mi servicio agrádate para que yo pueda como un soldado sufrir aguantar si alguien me va a criticar adelante si alguien va a decir algo en contra de mi adelante si alguien me va a hacer algo adelante tengo que sufrir porque tú me escogiste como un buen soldado aguantando penalidades debo de correr debo de luchar como un atleta de verdad con las reglas legítimas hay cosas que debo hacer y hay cosas que no debo hacer son mis reglas mis normas de conducta mis normas en la vida sé lo que tengo que hacer y lo voy a hacer porque me he propuesto mis normas ser como aquel labrador que trabaja y trabaja y trabaja hasta que un día ve el fruto hasta que un día ve la recompensa porque Cristo anda buscando obreros fieles idóneos para enseñar también a otros que Dios nos dé entendimiento le dijo Pablo a Timoteo que Dios te dé entendimiento porque sin entendimiento no podrás hacerlo y así sea nuestra oración que Dios nos dé entendimiento para servir al Señor hay muchas almas hermanos hay muchos matrimonios que no saben cómo conducir su vida y algunos estarán dispuestos a recibir la ayuda de parte de ustedes siendo usados por el Señor sé que otros no hay matrimonios por mucho que uno le diga que la palabra de Dios puede cambiar transformar su matrimonio no harán caso pero habrá otros que sí y con ellos tú puedes trabajar todo rostro inclinado ojo cerrado Padre gracias gracias por tu palabra gracias por el mensaje pedimos de tu bendición y te rogamos que cada hermana cada hermano que escuchó este mensaje piense y de hoy en adelante sea como un soldado sea como ese atleta sea como ese labrador pero que lo haga con entendimiento porque tú buscas hombres fieles y tonos para enseñar hay tanta gente que necesita ser enseñada hay mucha gente que no sabe cómo conducirse en esta vida se conducen a su manera y creen que lo están haciendo perfectamente pero hablamos de una manera de vivir como a ti te agrada buscando tu rostro de acuerdo a tu palabra y eso es lo que se tiene que enseñar pedimos de tu bendición Padre oramos en Cristo nuestro Señor amén 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 hermanos gloria al Señor amén